pero que mi gente ustedes acuerdan de mi terry el terrorista lo más bacano que hay aunque yo tenía votado ustedes mi gente yo los quiero mucho porque fue que yo me perdí un pie por estar brechando ustedes tienen que comprenderme aquí este viejo le traigo una bazooka que yo compré por ebay marca hazme enfocame aquí ven acá camarógrafo una 4sbr 41 marca hazme lo mejor que hay yo voy a agarrar y le voy a explicar lo que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a joderle la vida un maldito avión que me tiene en jaltad y su maldita madre porque me quilla me quilla porque me quilla porque me quilla terry lo vemos aquí más bazooka lanza el proyectil entre el camarógrafo entre el camarógrafo es igual a menos el avión o sea se desgració aquí vemos el proyectil la trayectoria que va a dar hacia el avión enfocame enfocame y camarógrafo por ahí vamos al avión son las 5 son las 5 y 10 y ahora se va a joder mira aquí nosotros agarramos y le metemos su vela aromática de ajón y jolí con malocotón la introducimos por aquí y le entramos ya luego que está puesta en el cóndor no ajusta la mira luego esto tiene con esta base vino de cuaribe está medio sucia así pero este no es por el envío agarra y que puedo disparar así puedo disparar y así así como me queda mi maldita cara enfocame enfocame para allá espérate yo creo que viene el avión ah no esta es la cotorra esto no es la cabeza estoy lindo este es mi esquismo matidad nos ponemos nuestra máscara nos quitamos esta vaina y vamos a joderle la vida a su maldita padre me dimos el avión y viene ay miralo ahí ay espérate este es mi mamá jugué ahí me lo pasa ven coño viste que es lo que es con el avión a mi nadie se me escapa yo soy guajado